Como pide mi morena, ella está loca conmigo y no le va a quedar mal. Hoy voy a darle cegueta, como no se ha vuelto bien la voy a castigar. Y si le gusta duro, voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó a jugarlo con Nicky Jam. Matata en este remix. Me fui en cegueta. 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 No hay forma, me fui en cegueta. Voy a comer de la combi completa. No me miraba cuando estaba en bicicleta. Ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta. Ahora está chapiendo y está pidiendo, ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta. Ahora está chapiendo y está pidiendo, ahora está chapiendo y está pidiendo pa' la renta. A ella le gusta que le de duro, prenda posición y terminamos haciendo un nudo. Me está buscando y sabe que yo soy un rudo. Mami yo te prendo la luna, quiero en lo oscuro. Me fui en cegueta. Me fui en cegueta. Me fui en cegueta. Yo soy el que mete las dos manos a los dos pilos, ven te dejo Móntate en un avión pa' que suba que no te veo Los tígueres quillao, se le nota en la cara Ustedes se la van a beber con una cuchara El alfa se busca todo, que es lo que está haciendo Es que yo no ronco, ni como estoy durmiendo El mejor no hay que discutir, piso tú te acloro Caso cerrado con Ana María Polo No te pongas celosa que yo soy tu marido La amiga tuya lo que quiere es un galío Déjale un problema y vámonos pa'l río Que yo estoy trabajando pa' lo tú y pa' lo mío No te pongas celosa que yo soy tu marido La amiga tuya lo que quiere es un galío Déjale un problema y vámonos pa'l río Que yo estoy trabajando pa' lo tú y pa' lo mío Como pide mi morena, ella está loca conmigo y no le voy a quedar mal Hoy voy a darle sequeta, como no sé por todo bien la voy a castigar Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar Ahora si esto está duro, el alfa invitó a barlo con Nicky Jam Patatan este es remix Me fui en sequeta Me fui en sequeta Me fui en sequeta Yeah, yeah Me fui en sequeta Me fui en sequeta Me fui en sequeta Yeah, yeah El alfa Nicky Jam Nicky Jam y el alfa El jefe record Y la industria en el alfa el jefe Tu hizo Poniendo RT en lo alto PR Chael produciendo Espérame en Colombia No hay forma Huelto Rico Y RD el black Sangawai Black El alfa Ale Sensation DJ Lobo Todos los DJs que son míos Solo corre, corre en la avenida El que sabe de esto Yeah El tiempo de Dios es perfecto